Ey, acaba de entrar a un cliente y necesita que le asesoremos, ¿te podrías encargar tú? Vale, sí, dile que ahora voy. Gracias. Bueno, a ver qué tipo de cliente me toca. El motivado. Hola, ¿qué tal? Vale, entonces, sobre lo que me has explicado, podemos hacer que los protagonistas llegan en coche. Podemos hacer una toma de dron. Me encanta, o sea, un coche y una toma de dron. Proyectado en el puerto de Ciudadela. Mira, ¿cómo lo ves? Mira, vamos a hacer que entre... Voy a adquirir un Ferrari, ¿vale? Vamos a comprar el dron. Y vamos a poner el dron, entre el Ferrari que va acercando el puerto, el dron va hacia la ventana. Justo mientras las personas se abrazan, ¡buah, es que además quedaría guapísimo! Va por el otro lado y entre en un barco que se vaya, va a ser justo en la hora de atardecer, además, quiero que vaya en la hora de atardecer. Y el barco se vaya con el Ferrari hacia Mallorca. Este es el mensaje. Me encanta, me encanta tu vida, la compro. Bueno, pero primero tendremos que enviar un presupuesto. Perfecto. Yo llamo a un amigo, en media hora tengo el Ferrari en el puerto de Ciudadela, quedamos allí. Nos vemos ahora en cinco minutos. Ya, pero ¿lo quieres hacer ya? Vale, genial. Nos vemos en media hora. Bueno, vale. ¿Qué qué? Sí, que sí. Oye, ¿puedes conseguir un Ferrari? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!